Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original La Ceiba Tire Shop Amigas y amigos, continuamos conectados con Argentina. En Buenos Aires se encuentra Miguel Velarde, él vía Skype nos plantea la reincorporación paulatina hacia un cronograma de nueva normalidad en distintos mercados. Nos mencionaba la experiencia sobre Argentina. ¿Qué otras naciones pueden ir poco a poco incorporándose? Dependiendo también del músculo financiero, Miguel, con lo que tú has sugerido en varias oportunidades, porque no todas las naciones, no todas las naciones pueden tener la fortaleza para arrancar lo que puede ser este aparato productivo detenido por completo. Así es, hay una gran diferencia y las decisiones se van a tener que tomar a nivel local, no solamente por país, sino también incluso por Estado, por departamento, por ciudad. O sea, por las características de salud donde no hay tanto contagio, donde existen actividades que se pueden hacer, pero también por sus propias características económicas. Sin embargo, hay ciertos rubros donde prácticamente en cualquier parte del mundo sus características hacen que la duración de estar cerrados no sea posible que sea muy extensa. Por ejemplo, los restaurantes, los 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 bares, los comercios de venta minorista. Esos esos rubros les cuesta estar cerrados porque no tienen la capacidad de económica, digo, ni en países como los nuestros, ni siquiera en países con músculo económico más grande. No tienen la capacidad de mantenerse cerrados sin recibir ingresos mucho tiempo, pero más allá de eso hay que pensar incluso en las personas, José, porque en dependiendo de las características de la actividad, como restaurantes, por ejemplo, como tienditas de comercios que venden cosas a la calle, como llaman acá. O sea, ahí la gente que trabaja prácticamente vive al día, o sea, trabaja para comer y pedirle a esa gente que durante mucho tiempo no perciba ningún tipo de ingreso es muy complicado porque no es posible para ellos. Las cadenas de tiendas por departamento, Miguel, observemos un poco lo que representa una afectación visto desde acá, desde Estados Unidos. Los parques temáticos y la industria turística completamente detenida, recordemos que eso involucra aglomeramientos y presencia masiva de personas no está para nada recomendado. Pero ahora, tomando en cuenta, Miguel, el arranque de este tipo de negocios, ¿cómo se puede plantear o se puede vislumbrar que va a ser prender el motor y de inmediato todos los engranajes funcionando? ¿O va a haber una incorporación paulatina de distintos sectores de determinados oficios? Va a ser muy, muy progresivamente y poco a poco, José, y en eso tenemos que estar muy conscientes también. Alguien decía, yo estoy de acuerdo, comparaba, que la economía es como una persona cuando está en terapia intensiva. Mientras más tiempo pasa en terapia intensiva, sin moverse de la cama, enferma, después más lentamente su recuperación, más se tarda y no sale a correr o hacer deporte del primer día que sale terapia intensiva. Y lo mismo va a pasar con la economía, sobre todo por las características que estamos viviendo hoy en esta pandemia. Es decir, nosotros podemos, en las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, donde existen tiendas por departamento, donde los shoppings, los eventos son una variable muy importante de ingresos y de empleo, viven en gran parte también del turismo, de la gente que visita esos lugares. Nosotros podemos empezar a abrir algunas tiendas a corto plazo, pero eso no quiere decir que las aerolíneas van a seguir volando como lo hacían hasta hace un par de meses y de que la gente va a seguir viajando como lo hacía. Ese es solamente un ejemplo de que más allá de empezar a mover la rueda de la economía nuevamente, tenemos que tener claro de que la reactivación económica sí va a tomar un tiempo. Y es por eso que hoy concuerdan muchos economistas que incluso las economías más grandes y fuertes, su recuperación no va a ser tanto en forma de B corta, tan inmediata, sino más bien de una U, donde se va a tener que pasar inevitablemente un periodo de lenta recuperación para después encontrar finalmente el crecimiento. Y corto diciéndote que esas también son las proyecciones en las que están de acuerdo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que las han publicado hace pocos días, hablando de un 2020 donde va a haber una caída y una recesión inevitable para todo el mundo y un 2021 donde si se hacen las cosas bien, sí podríamos ver la recuperación en la mayoría de los países. Ahora, quiero dedicar la última parte de esta entrevista que ya se nos queda, nos queda muy poco tiempo, Miguel, hacia Venezuela. El impacto que genera esto, Miguel, ya Venezuela es un país golpeado por todos los flancos. Cada órgano de nuestro país está en terapia intensiva y ahora entonces se enferma de COVID-19. ¿Cómo en estos momentos se compromete la situación de Venezuela en el resto de lo que queda de 2020? Bueno, lo de Venezuela es una tragedia total, completa, porque ya venía, estamos hablando de un país que ya venía de varios años, con una hiperinflación la más alta del mundo, de niveles de escasez, de niveles de inseguridad, y además incluso de un sistema de salud absolutamente colapsado que ya se traducía en muertes, en una situación dramática antes de que llegue la pandemia. Y a eso se le suma también la opacidad en la información, por lo que ni siquiera podemos saber cuál es el diagnóstico real de la situación para poder imaginar cómo puede ser una solución. Hay que ser muy honestos. El tema venezolano, todo pasa por un primer paso y es que existe un cambio político, porque sin un cambio político es imposible pensar en una recuperación económica, en una recuperación sanitaria, etc. Sí se da el cambio político, sí soy muy optimista, porque Venezuela tiene muchísimas variables para hacer que su potencial de crecimiento económico y de recuperación económica muy a corto plazo sean posibles. No solamente estamos hablando de contar con algo que podría ser una bendición, como el petróleo, por ejemplo, sino también su misma localización geográfica, sus lugares naturales, que pueden ser destinos turísticos muy atractivos, y sobre todo, y esto lo rescato siempre, el recurso más importante que tiene Venezuela, que es su recurso humano, que tiene un recurso humano de primer nivel preparado para la guerra prácticamente desde hace años en Venezuela, y un recurso humano de primer nivel desparramado por el mundo, que estoy seguro que una parte de ello importante va a aportar a la recuperación de Venezuela. Cierro con esta anécdota. Es absolutamente inspirador e inyecta un optimismo pensando en Venezuela, como incluso en una pandemia mundial como esta. Hay médicos venezolanos, médicos, enfermeros, que están haciendo un trabajo monumental y están destacándose en el último rincón del mundo. Con esa gente cuenta Venezuela, y estoy seguro que en cuanto se dé un cambio político, entre todos vamos a aportar para que la recuperación sea muy rápida en el país. Muchísimas gracias, sobre todo por esa acotación, porque a nuestros hermanos venezolanos les hace falta también entender que somos muy valiosos para muchas comunidades y para profesionales y analistas, y sobre todo tomando en cuenta que cada uno de los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro país se está preparando para la recuperación de nuestra nación. Miguel, muchísimas gracias. Te pedimos nuevamente, como a todos nuestros entrevistados, como te he pedido en el pasado. Por favor, mantente a salvo, quédate en casa, no te expongas porque la próxima semana quizás volvemos a conversar y queremos saber cómo está la economía a nivel mundial y sobre todo en el hemisferio. Un gran abrazo a la distancia, hermano. Gracias por todo siempre, José. Un placer estar contigo y cuídense mucho también. Seguro que sí. Miguel Velarde, economista, conversando con nosotros vía Skype desde Argentina, Buenos Aires, sobre la reincorporación de personal de trabajo a tareas específicas en la nueva normalidad que se plantea. Ya venimos con más de esta programación especial de EBTV contigo en casa.